¿Qué es la vida de la vida? Pero esas redes no son fijas, cambian con el tiempo y nosotros con ella. Yo me dedico a estudiar los patrones que siguen esas redes, a analizar su comportamiento y a intentar predecir cómo van a evolucionar. Me pregunto si habría sido posible predecir mi marcha. Mi nombre es Raquel y hoy es mi último día de trabajo en el Centro de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. El Centro de Biocomputación y Física de Sistemas Probablemente había cosas en la naturaleza que me parecían curiosas y que no terminaba de entender. Algunas eran cosas aparentemente simples, como por qué cuando rompes un imán las dos partes siguen teniendo dos polos. Durante los primeros años de carrera me atraía mucho la física teórica. Campos como la cosmología o la física de partículas me parecían muy interesantes. Pero un día descubrí que con un ordenador podía reproducir el comportamiento social y aquello me pareció algo increíble. Es curioso como cuando se habla de física mucha gente tiende a pensar solo en estrellas o en aceleradores de partículas. Y sin embargo, la física también se puede utilizar para estudiar algo tan aparentemente alejado de esta disciplina como es la interacción entre los seres humanos. A través de la física podemos tratar de predecir cómo reaccionará la gente en una manifestación o cómo se propagará un virus en una ciudad. Fue entonces cuando empecé a centrarme cada vez más en este campo, hasta que finalmente entré a trabajar en el bici. En el centro se investigan diversas aplicaciones en el campo de los sistemas complejos, que son aquellos sistemas cuyo comportamiento no se puede predecir a partir del comportamiento de los elementos que lo componen. Por ejemplo, un ordenador es un sistema que podríamos llamar complicado, porque tiene muchos componentes, pero a partir del comportamiento de cada uno de ellos podemos predecir cómo va a funcionar el ordenador. Sin embargo, una bandada de pájaros, un grupo de personas o una proteína, compuesta por diversos átomos o moléculas, son sistemas complejos cuyo comportamiento es difícil de predecir. Yo me centré en una aplicación más relacionada con la interacción social. La idea fundamental de mi trabajo se basaba en estudiar cómo se difunde o se propaga la información en redes sociales online, analizando la evolución de las redes y viendo qué tiene que suceder para que una información se convierta en tendencia o trending topic. La componente social y de interacción humana de mi trabajo hacía que a menudo tuviera que trabajar con sociólogos. Este carácter multidisciplinar era algo que me encantaba, ya que siempre estábamos aprendiendo cosas nuevas y los otros investigadores nos ofrecían nuevas perspectivas que nos ayudaban a avanzar más rápido. A lo largo de mi tesis centré mi atención en el estudio de los movimientos sociales en las redes online, especialmente en Twitter. Entre nuestros casos de estudio estaba el movimiento 15M. Analizamos e identificamos a los usuarios que más ayudaron a propagar la información. Estudiamos la evolución de los distintos hastas del movimiento. Con toda esta información construimos modelos que nos ayudaron a determinar cómo debe formarse y cómo debe evolucionar un movimiento social para llegar a ser relevante en las redes. Estudiando los hastas comprobamos cómo algunos, que en principio eran importantes, acabaron siendo sustituidos por otros. Respecto a los usuarios comprobamos que existen dos tipos, los hubs del sistema, que son los que tienen muchos seguidores, y otros que llamamos influyentes o propagadores ocultos, con menos seguidores, pero que consiguen una propagación igual que los hubs. Es evidente que para un movimiento social de este tipo es interesante saber a quiénes hay que involucrar para que se adhieran y participen en la propagación de ideas que ayuden a movilizar a una gran masa de gente. Estos años en el Bifi han sido unos buenos años de trabajo y de aprendizaje. Atrás no solo dejo buenos amigos y compañeros, también dejo el lugar donde he aprendido a ser científica y donde me he formado como investigadora. Pero también dejo la ciudad que me ha acogido durante los últimos 10 años. Sé que la voy a echar muchísimo de menos, pero así es la vida de un investigador. En Zaragoza he pasado parte de los mejores años de mi vida. Aquí he conocido a mi novio y a muchos de mis mejores amigos. Amigos que poco a poco se han ido marchando y ahora me toca marchar a mí. A una nueva ciudad, con un nuevo trabajo, con nuevos compañeros. Va a ser un cambio importante y no puedo evitar tener dudas de cómo va a salir esta nueva experiencia. ¿Saldrá bien? ¿Me irá bien en mi nuevo trabajo? ¿Me gustarán mis nuevos compañeros? Supongo que, por mucho que lo intentemos, no podemos predecirlo todo. ¡Saldrá bien! ¡Saldrá bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.